A los cementeros de la máquina les derrumbarán su estadio, pero no sus sueños, y la afición se volcó al azul para darles el último adiós, lleno total en el embudo de la colonia de la ciudad de los deportes. Es el adiós al azul, un gran adiós. Con victoria es cuota de 2-0 contra Morelia que no reflejó la intensidad del partido, pero si es un emborralo y merecido despedida de este gran inmueble, pronto será historia el azul, desaparecerá. La máquina no dejará de pitar, de ensordecer con su fiel público que lo acompañará, a donde le depara el destino, larga vida Cruz Azul. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga en formación de Francisco García Davich, Cuadratín, México. ¡Gracias!